La relación entre Argentina, entre el equipo y Jorge Sampaoli y se especula con que el día martes el equipo lo arman los jugadores que ni siquiera quieren que Sampaoli esté en el banco así que si lo tenemos, el audio exclusivo de Ricardo Yusti hablando de la actualidad de la selección argentina y de la concentración allá en Bronizzi Escuchen chicos, eh Franco, recién ahora tengo señal No, no, ahí termino de hablar con Burru que dice que los jugadores quieren armar el equipo ellos y ya le dijeron a... le dijeron a... a Sampaoli y al presidente a Chiqui Tapia y le van a armar a ellos el equipo y que Sampaoli quiere ir al banco que vaya si no le da lo mismo está todo podrido, todo podrido Atención, eh información de último momento se rompió ahora sí la relación entre los jugadores de la selección argentina y el técnico Está todo podrido, sí, tremendo la verdad que es una locura en pleno mundial que se rompa esta relación que ya vislumbraba que había una chispa que había un cortocircuito pero que ahora esta bomba termina de explotar y la verdad que creo que el título es crónica de una muerte anunciada porque ya se especulaba con que esto podía llegar a pasar y pasa en el momento menos indicado porque recordemos que si vamos a los papeles todavía estamos con vida no estamos muertos no está muerto quien pelea y la Argentina sigue peleando tiene chances de poder clasificar de poder continuar con vida en el mundial y ahora esto esta cuestión de que te cuento Berni los jugadores van a armar el equipo y parece que nos escucharon cuando arrancamos el programa yo te dije que los históricos pues tenían que poner la carita porque es lo que va a pasar los históricos pidieron jugar va a jugar Di María va a jugar Higuaín va a jugar Ever Vanega van a poner la cara van a dejar todo y por qué no valga la palabra van a morir en la suya si esta frase que es tan conocida en la jerga popular mueren en la suya si pierden es su culpa se hacen cargo se cargan la mochila como bien pedimos y si ganan ojalá Dios quiera la Argentina va a poder seguir la Copa del Mundo y va a poder seguir peleando el gran sueño de todos los argentinos